Yo creo que esa pregunta se la deben de hacer a la tesorera. Yo les puedo informar ya temas de inversión, preocupados por los recursos, etc. Cualquier tema que tenga que ver con la camioneta, sí les pido el favor que lo hagan directamente a la tesorera. Y es la que los del comité de compras y ellos son los que hicieron todo el trabajo. Le estás metiendo cada tanto tiempo inversión en lo que corresponde a la suspensión, en lo que corresponde ahora al motor, que no vale lo que se debe por ella y si la agencia te da la consideración y busca la manera de poder recibirla y adquieres una camioneta que es mucho más grande, en mejores condiciones, evaluada por la agencia, que no tiene ningún problema y por el mismo costo, incluso por abajo de la deuda que se tiene por la otra camioneta.